Ya, el animal, 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 pulanito Que manera, como el consigue de mi lo que quiera Quiero partir ya desde la primera Haciendo lo que no hace cualquiera Y nos sale tan bien el culanito que me tiene loca a mi bailando retadito hoy nos vamos a dormir el culanito que me tiene loca a mi bailando retadito hasta que nos va mueve lo que aprieta neta nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta mueve lo que aprieta neta